Se deja en claro la necesidad de que nuestras autoridades reflejen la conformación de géneros que existen en nuestra sociedad, estableciendo por ley la obligatoriedad de paridad en los órganos de decisión del eje ejecutivo, legislativo y judicial, así como los organismos públicos autónomos que reconoce nuestra Constitución. Es importante señalar que para garantizar la igualdad de género en el ejercicio del poder público, la paridad no puede limitarse simplemente a las candidaturas de los cargos de elección popular, sino como sucede actualmente, sino también a nivel federal y local en nuestro país y en todos los otros poderes.